hola soy Vinicius de iMovie y tu amigo de confianza estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso hoy vamos a ver un ático en Tetuán, empezamos aquí está la puerta de entrada del piso del ático, la puerta blindada y así que entramos vemos un recibidor que nos lleva a la cocina y al salón del piso del ático, ahora primero vamos a conocer la cocina aquí está la cocina arriba un buenísimo armario y aquí más por abajo vemos más armario la lavadora el horno la vitrocerámica y la nivera la ventana es exterior y da vista para la terraza del ático que ahora nos enseña aquí está un poco más de la cocina ahora dejamos la cocina vamos a conocer el salón del ático aquí está un sofá delante un sofá delante una pequeña mesa un sofá delante una pequeña mesa adelante un mueble para televisión para televisión y decoración aquí está y aquí arriba podemos ver el aire condicionado del ático ahora vamos a conocer la terraza ahora vamos a conocer la terraza del ático una buenísima terraza aquí está aquí está con vista para la calle muy bien perfecto ahora volvemos al salón para conocer el baño de este ático de este ático aquí está vemos el espejo abajo vemos el armario y aquí adelante la noche ahora dejamos el baño vamos a conocer el dormitorio de este ático aquí está una cama de matrimonio la ventana es exterior también con vista para la terraza aquí estábamos y aquí podemos ver un armario hipotrado de dos puertas que va del techo al suelo esta es la habitación del ático y así acabamos la visita de hoy abajo del vídeo puedes ver un informe detallado del piso muchas gracias por la visita hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego que nos vemos por la visita